El grillo, el cebollero, baila alrededor de la cerveza, poniéndose en plan chulito, a ver si se fija la cerveza, y acaban fundiéndose en un estado anímico, amoroso, etílico, importante. Continúa con su baile interesante, sabiendo que acabará fundiéndose la cerveza, y que vengan detrás, que se me ha caído, me cago en el copón. Bueno, el grillo, a pesar de la hostia que se ha metido, joder, es más duro que una piedra, y sabe que en cuestión de cerveza, aquí no hay nada que... Así que continúa con su baile, más cabeo, y a ver si se centra, ahí es donde tienes que ir, grillo, que me está achafando el documental.